El Comité Directivo de Agua para la Prosperidad del Quindío, del cual hace parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aprobó recursos en agua y saneamiento básico para este departamento. Bueno, para el Quindío muy buenas noticias. Estuvimos con la gobernadora, con los alcaldes, realizando un comité en donde se aprobaron alrededor de 8.600 millones de pesos para beneficiar 105.000 habitantes de todo el departamento del Quindío. ¿Con qué? 13 proyectos de acueducto y otros de residuos sólidos. El comité también estudió la posibilidad de adelantar los proyectos de optimización de los sistemas de tratamiento de agua residual existentes en el departamento del Quindío y el rediseño de proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 2.647 millones se invertirán en tres programas, manejo de residuos sólidos por mil millones de pesos, un programa de sostenibilidad ambiental por 197.000 millones y la estrategia de aseguramiento y modernización de los prestadores de servicio de aseo, acueducto y alcantarillado por valor de 1.450 millones de pesos. ¿Esto en qué va a beneficiar? En que la población va a tener mayor agua potable, mayor continuidad, ya no dos horas, tres horas de agua, sino mayor continuidad y tercero, una mayor calidad del agua, que sé que es bien importante para el departamento. El programa de agua para la prosperidad en el Quindío se desarrolla con base en tres estrategias, calidad del agua, índice de agua no contabilizada y redes de alcantarillado y vertimiento, por lo que se estudian acciones que permitan dar solución a la falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales.